¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHVSA patentada en Europa y Estados Unidos ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Vamos ahora con una aclaración que es necesario realizar el día de hoy y se refiere a un comentario vertido por Milagros Leiva aquí en este programa el día miércoles 7 de febrero de este año sobre la fiscal Delia Espinosa en el contexto de las declaraciones que están dando del investigado Jaime Villanueva en su despacho. Y cumplimos con señalar que existió un error involuntario al calificar la actitud de la doctora cuando ella no participó en una de las audiencias a la cual se hacía referencia. Aclaramos que en este programa no se ha buscado difamarla, desprestigiarla o menoscabar su condición de mujer. Milagros Leiva, quien conduce este espacio, se va a pronunciar al respecto cuando retorne al programa y eso va por supuesto más allá de la aclaración que estamos realizando el día de hoy. Estamos colocando justamente esa carta notarial que se ha hecho llegar y a la que estamos respondiendo de esta manera esperando la llegada de Milagros Leiva para que también amplíe estos detalles y se pronuncie al respecto. Muy bien, habiendo cumplido con esto, Rafael Vela, nosotros hemos comentado al inicio del programa las declaraciones que él ha dado a algunos periodistas aquí de nuestro país, pero también se reunió con la prensa extranjera y ahí habló de Willax Televisión. Me parece que la escalada ya no es solamente hacia buscar de que el equipo especial Lava Jato desaparezca. Yo creo que esto es un mensaje de la mafia, de la corrupción. Ese es el mensaje de haberse reestructurado, de haberse recompuesto, de tener ahora estaciones de televisión permanentemente a su cargo, de tener diarios a su cargo, que hace recordar a la llamada prensa chicha. Ahora tienen igual tres diarios que uno, si se pone a pensar de qué viven, no debe ser de su tiraje. Entonces, si no viven de su tiraje, ¿de qué viven? Viven de un mecenas, viven de un sponsor, viven de alguien que lo financie. El caso del señor Wong, bueno, es evidente, porque él es el propietario. Y cuando yo hablaba del conflicto de interés, de la acusación, no estaba diciendo que era culpable. Lo que estoy tratando de decir es que hay un hecho objetivo, que hay una acusación y que todos los días a mí se me difama en ese medio. Al punto de que incluso Villanueva ha revelado en una parte de su declaración de que el certificado médico que yo le presento por unas fracturas que tengo de columna en la espalda y que no me permitía ir a trabajar, Patricia se lo pide y le dice se lo voy a dar a Philip Butters para que lo exponga en la noche. Y eso efectivamente pasó. Philip Butters, por supuesto, va a responder en su programa. Lo que nos corresponde decir es que Willax Televisión no persigue a nadie, no tiene odio contra nadie. Lo único que hacemos aquí desde el día uno es buscar la verdad, colocar las evidencias sobre la mesa, sin importar quién sea el responsable, porque tendrán que asumir las consecuencias de sus actos todos los personajes públicos que se nombran aquí, sin distinción alguna. Ese es nuestro trabajo, no tratar de perseguir políticamente a nadie, que eso quede claro para todos. Dicho esto, ya presento a mi invitado, el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Blume, ¿qué estamos viendo? No imaginábamos cuando empezamos a revelar estos supuestos chats de Villanueva con Patricia Benavides que llegaríamos a esta clase de declaraciones que involucran a muchísimos personajes en el Ministerio Público. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo los estertores de un movimiento que ha estado manipulando el poder en el Perú y todavía lo sigue manipulando. Yo acabo de ver a este caballero, el señor Rafael Vela Barba, y recuerdo perfectamente cuando fui presidente del Tribunal Constitucional del Perú y este señor tuvo el desparpajo, la desfachatez, la insolencia de referirse públicamente a los miembros del Tribunal Constitucional de aquel entonces como que estábamos manipulados políticamente. Y yo tuve que salir a los medios y decirle, este caballero debe aprender a conocer bien la Constitución que le manda respetar al Tribunal Constitucional y le manda respetar a los miembros del Tribunal Constitucional y colocarse a su nivel. Este señor que sale públicamente violando las normas contenidas en la legislación sobre el comportamiento de los fiscales, porque hay un deber de reserva de los fiscales, literal E del artículo 46 de la Ley de la Carrera Fiscal, que establece que el fiscal incurre en falta grave al no guardar discreción en aquellos asuntos de su conocimiento que de conformidad a leyes o reglamentos son reservados. Acabamos de ver a un fiscal superior como si fuera un político que está en plena campaña referirse con una ligereza impresionante abdicando de esa reserva a periodistas que han hecho un trabajo patriótico y al cual el Perú les debe el que hayan contribuido a revelar la verdad al referirse a empresarios con total ligereza. Y tratándose además de alguien que supuestamente conoce a profundidad. Exactamente. Y mire, el numeral 12 del artículo 33 señala de esta misma Ley de la Carrera Fiscal que ellos deben guardar reserva de vida en aquellos casos en que por su naturaleza y en virtud de leyes o reglamentos así lo requieran. O sea, estos personajes que juraron respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución han sido unos figuretis que se han valido de la manipulación de la dignidad de las personas para aparecer en los medios y han sido ganados por ese figuretismo. Es decir, espíritus envilecidos por el egocentrismo del poder. Estas personas deben ser removidas de sus cargos. No califican ni este caballero ni tampoco el señor fiscal provincial, el señor José Domingo Pérez. A quien hay que ver cómo declara, con qué falta de respeto, con qué insolencia, con qué falta de consideración hacia sus superiores. Cree que él es el máximo representante del Ministerio Público y se refiere a los fiscales de la Nación en términos peyorativos. Ahora, parece que... Pero la verdad siempre se abre camino. El respaldo que se ha recibido por parte de ambos, y eso está en la declaración de Villanueva, por parte de también Pablo Sánchez, de quienes estaban, digamos, a la cabeza, ha hecho que ellos de repente tengan esta postura, digamos, de sentir que finalmente pueden, no sé si hacer y deshacer, pero por lo menos replicar lo que consideran necesario sin dar mayor explicación. La figura de Pablo Sánchez, ¿cómo la ve en medio de esta situación? La veo muy complicada. Yo creo que hay incoherencia, hay falta de consecuencia en su accionar, y este señor fiscal supremo tiene que hacer las aclaraciones del caso con toda objetividad y toda precisión. Creo que eso es algo que tiene que, de todas maneras, darse. Pero lo que a mí me preocupa es este nivel de desnaturalización de la función de fiscales que se viene dando por estos personajes que salen a los medios y se han convertido ya en figuras, digamos, mediáticas, jugando con la dignidad de las personas, y ahora entran ya a construir argumentos, posiciones, tesis, y se colocan en un plano que no les corresponde. Yo creo que el órgano de control, el máximo órgano de control del Ministerio Público, frente a estas declaraciones que hemos escuchado, debe proceder de inmediato. Estas personas ya no deben permanecer en esos cargos, tienen que ser removidas. ¿Y podría darse alguna decisión desde el Parlamento? Podría darse a través de una ley especial que declare en reorganización, pero ese ya es un tema que se tendrá que ver a futuro. Mientras tanto, lo que corresponde es que el órgano de control, el órgano de control institucional del Ministerio Público, procese a estas personas, porque estas personas están abdicando del juramento que prestaron al asumir los cargos, es decir, de respetar la Constitución. La Constitución les manda a respetar a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, a respetar la dignidad, a no manipular con el cargo para obtener réditos de figuratismo y de presencia mediática. Estas personas han sido envilecidas en su ánimo egocéntrico y han caído ya en realmente los despropósitos más inimaginables. ¿Y eso también le quita legitimidad a los procesos que han realizado hasta el momento? Yo creo que sí, porque la labor del fiscal, si bien es una labor de ejercicio de la titularidad de la acción penal pública y de denunciar el delito y de acreditar el delito, eso no significa que no actúe en el marco de la Constitución, en el marco del debido proceso, ni que abdiquen de sus deberes constitucionales. Entonces, estas personas, nosotros les hemos visto con qué vemencia hablan de la dignidad, hablan como si fueran políticos que están en una campaña y eso es abdicación, es abdicación de un rol constitucional. Y frente a eso, creo que debemos ser muy severos. Estas escenas no se deben repetir en el futuro. Y hace años, los fiscales no eran personajes que declaraban a la prensa ni estaban todo el día en los medios. Los fiscales eran personas reservadas, que hacían su investigación con prudencia, respetando los derechos, y se expresaban a través de sus decisiones, de una denuncia, de una acusación, de un informe ante la Corte. Pero esto de que salgan, y además, algo que hay que enfatizar, con falta de respeto al superior jerárquico, porque parece que para estas personas, en la estructura del Ministerio Público, no importan las jerarquías. Es decir, el señor José Domingo Pérez está en el primer nivel en la escala jerárquica del Ministerio Público. ¿Con qué derecho esta persona sale? Yo recuerdo antes cuando decía Chavarri, hablaba del fiscal de la Nación, porque Chavarri decía. Y en forma despectiva totalmente. ¿Con qué derecho esta persona hace eso? Esa persona debe ser removida del cargo, porque no tiene respeto al superior jerárquico. Y eso es básico en el manejo de una institución. Entonces, si queremos reordenarnos como Estado constitucional, estas personas tienen que ser sancionadas y removidas. Y ese es el camino. Vamos a escuchar, hace algunos instantes, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez se ha presentado en Canal N y se ha referido justamente a José Domingo Pérez. Periodistas o no, cualquier ciudadano tiene que responder también ante la justicia si está implicado en un proceso. Augusto Álvarez Rodríguez se está refiriendo específicamente a José Domingo Pérez, pero del otro lado de la moneda y de una forma completamente distinta en la que lo hace con Gustavo Gorriti. Como presidente del Instituto Prensa y Sociedad, ha respaldado un comunicado en el que señalan que no encuentran ningún indicio y específicamente dicen no encontramos indicios delictivos imputables al medio, se refiere IDL, ni al periodista. Pero sí que involucran declaraciones a magistrados y políticos que tienen que ser corroboradas y exhaustivamente investigadas. ¿Y por qué no pueden ser investigadas también las declaraciones que tienen que ver con Gustavo Gorriti? Sea o no de una ideología, sea o no de una posición u otra, todos los periodistas también nos allanamos a investigaciones porque es lo más transparente y lo adecuado. Y ya que hablamos del comunicado de IPIS, el señor Alejandro Miro Quesada Cisneros emitió un comunicado y es el que justamente ustedes tienen en imágenes. Esta nota de prensa en la que señala que él no firmó ese comunicado de IPIS, que en torno a la difusión relacionada al señor Gustavo Gorriti, mi nombre ha sido consignado indebidamente, como si hubiera participado en la redacción o aprobación, lo cual no es cierto. Alejandro Miro Quesada Cisneros lo que señala es aquí yo no estoy de acuerdo con lo que se dice en el comunicado, yo no estoy conforme en esta cerrada defensa para Gorriti. Con las pruebas, con las declaraciones y con los testimonios, lo que nos corresponde como periodistas, sean nuestros colegas o no, es allanamiento a las investigaciones. Por supuesto. Y yo invoco al señor Gorriti, que se hiere que como si fuera el paladín de la justicia y de la lucha contra la corrupción, que se someta públicamente él por declaración propia a todas las investigaciones y que no se escude con comunicados ni líneas de apoyo de colegas. Yo creo que el que no la debe, no la teme. Él ha sacado un amplio pronunciamiento también, pero más refiriéndose incluso acá también a nuestro canal, a otros hechos, pero más que eso no he visto una aclaración. Pero que se someta a las investigaciones, porque no se somete a las investigaciones. Y se le ha visto cuando él llamaba al señor Sánchez, y eso es una cosa que ha visto todo el país. Entonces lo propio es que se someta a las investigaciones. Aquí nadie tiene corona. Llámese como se llame. Lo que se dice incluso es que él podía direccionar las investigaciones del caso de Abayato para decirle al fiscal dónde encuentra la información y qué tiene que investigar. Por supuesto. Son cosas muy delicadas que deben ser aclaradas. Porque si eso ocurrió, hay que exigirle a la justicia el máximo peso de la ley. ¿Y ese máximo peso de la ley cuál sería? Depende de la naturaleza de la infracción penal. Si ha habido tráfico de influencias, si ha habido otro tipo de figuras delictivas. Ese es un tema que habrá que verlo en el ámbito de los expertos penalistas. Pero yo creo que por la salud de la República, que se aclaren todas las cosas. Y acá no hay zares ni privilegiados. Esta es una democracia. No es una monarquía. Ni hay acá personajes intocables. Y por lo tanto, esos ídolos de barro tienen que ir cayendo poco a poco. Y creo que está ocurriendo eso. La credibilidad en muchas de las instituciones en nuestro país es casi nula ante la ciudadanía. Incluso hablamos de declaraciones del señor Villanueva que tienen que ver con la presidenta Dina Boluarte, no con su abogado, aunque ella dice que no es cierto, no era su abogado, que ni siquiera lo conocía en ese momento, solicitando que ella sea eliminada de investigaciones porque iba a asumir como presidenta de la República. Este supuesto encuentro también telefónico, pero en el departamento de la señora Luque, para que Cerrón hable con Vela y diga también saca a Pedro Castillo, porque ahorita no más va a asumir, estamos voto a voto, ¿no? Y que todo eso finalmente también lo que genera es este gobierno, qué mensaje claro debe dar para señalar que sí está de acuerdo. Yo creo que lo primero es someterse con amplitud a todas las investigaciones. Ese es el primer paso. ¿Qué hace una persona correcta que no tiene nada que ocultar? Me someto a las investigaciones y me pongo a disposición de las autoridades competentes. Eso es lo primero. Y luego debe actuarse por quienes tienen a cargo estas investigaciones, con el máximo rigor en el marco de la ley y sin privilegios ni excepciones. Ahora, en estas declaraciones que se ha tenido tanto de José Domingo Pérez como de Rafael Vela, lo que señalan es que no entienden cómo Rinaldo Avia, el fiscal, ha dejado que hable tanto Jaime Villanueva. ¿Por qué no lo ha restringido? ¿Tendría que haber tomado esa decisión? Yo creo que esa es una falta de lógica elemental en la cual incurren estos caballeros. Porque si usted tiene un colaborador eficaz que le está dando elementos que demuestran indicios razonables de probable comisión de hechos delictuosos, usted no va a constreñir esa declaración para impedir que dé información. Así no sea referida exactamente al investigador. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene a su cargo la defensa de la sociedad frente al delito y es el titular de la acción penal pública. Y por lo tanto, así está investigando un determinado caso. Si detecta que hay indicios de otros hechos delictuosos, yo diría, está en el imperativo constitucional, legal y además moral, de decir, declare usted y denos toda la información respectiva. Y si hay una nueva responsabilidad, derivar al que corresponda para continuar la investigación. O sea que la lógica de estas personas deja mucho que desear. Yo creo que hay que apreciar eso. Porque yo no entiendo esa actitud tan ahora prudente de decir, no, no debió investigar, sino debió quedarse en este punto, frente al desvarío, a la exageración, a todo lo que han dicho públicamente en otros casos. No hay coherencia. Y además, han deslizado que Reinaldo Avia tendría intereses personales contra Rafael Vela y que prácticamente lo mismo que está diciendo Villanueva es lo que antes había señalado Avia. Yo creo que todo eso demuestra debilidad en su defensa. Mire, yo creo que están de capa caída y se van derrumbando poco a poco. Porque la verdad, aunque duela, para muchos siempre triunfa y se está abriendo camino. Muy bien, doctor Blume, como siempre ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Para mí ha sido también un honor. Aquear ciertas situaciones. Y por supuesto, lo seguiremos invitando. Porque parece que esta historia no va a terminar pronto. Tiene para largo. Gracias, doctor Blume. Estaremos con todo gusto. Gracias. Tenemos que hacer la pausa. Regresamos. Gracias. Gracias.